Muy queridos amigos de la obra de la verdad, este parecería ser un tema menor, pero es un tema de importancia capital para el país, para sus instituciones y para la manera como se conciben y como se respetan los derechos humanos de las personas en Colombia. Nos vamos a referir específicamente a lo que están viviendo nuestros compatriotas que fueron a Haití. ¿A qué? ¿A qué fueron a Haití? Se los involucra ahora en el crimen del presidente Moaz y ese involucramiento los condena a unas cadenas indefinidas en las peores cárceles del mundo. Haití es el país más pobre de América. Imagínense ustedes lo que es una cárcel en Haití y eso lo pueden ver a partir de lo que son las cárceles en Colombia, que es un país infinitamente menos pobre, donde están más desarrollados los sistemas de investigación y los sistemas penitenciarios, lo que será una cárcel en Haití. Y para personas acusadas nada menos que de matar al presidente de la república, lo que va a pasar con estas personas. Y tenemos ahora un contraste respecto a la suerte de estos colombianos, que estamos absolutamente convencidos, no tenían la menor idea de que iban a ser contratados para matar al presidente Moaz, porque no fueron contratados para eso. Fueron llevados a Haití con la idea de que iban a prestar unos servicios de seguridad y que les iban a pagar un dinero mensual importante y que iban a cumplir un deber derivado de una contratación que se hiciera para esos efectos. El contraste. El Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, está diciendo que esos exmilitares colombianos involucrados en el magnicidio del presidente Moaz fueron contratados para la seguridad personal de Emanuel Zanon, quien aspiraba a ser presidente de Haití. Eso es lo que dice el Washington Post. Dice que se hicieron reuniones y agrega, no obstante, en estas reuniones no se había mencionado el complot para asesinar a Moaz. No se había mencionado, eso no se mencionó jamás. Y los militares colombianos o exmilitares o militares en retiro no llegaron al palacio para matar al presidente Moaz. Y llegaron después de que se hubiera tenido conocimiento del atentado y llegaron para defender a la esposa, para defender a los hijos, para tratar de cumplir con su deber. Y no trataron de fugarse porque no tenían plan de fuga. En fin, eso es lo que el Washington Post está diciendo. Pero lo que dijo el presidente de la República de Colombia, el presidente de la nación de donde estas personas son originarias, los colombianos, el presidente Duque, están diciendo que sí sabían. Entonces, en unas declaraciones que nosotros sacamos al aire, dicen que varios de ellos tenían conocimiento de que sí se intentaba matar al presidente Moaz. Con eso, el presidente Duque les puso una lápida encima. Porque obviamente la policía haitiana no va a querer fracasar en la investigación, va a querer darla por concluida. ¿Quiénes mataron al presidente? Los llamados mercenarios colombianos. Ya se está diciendo, como lo dice el diario El Tiempo en el día de hoy, que el presidente se refirió a la totalidad de los colombianos. Están condenados, absolutamente condenados y condenados sin ser escuchados. Y habrá que recordarle al presidente los textos o el texto del artículo 29 de la Constitución Nacional. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él de oficio durante la investigación y el ruzgamiento a un debido proceso público sin dilaciones injustificables, a presentar pruebas y a contravertir las que se alleguen en su contra. Y en contra de estos postulados, el presidente va diciendo tranquilamente que estos colombianos, que eran suboficiales o soldados en retiro de las fuerzas militares en Colombia, sí sabían que iban a matar al presidente Moás. ¿De dónde saca eso, señor presidente? ¿Cómo utiliza pruebas las que tenga si es que tiene alguna prueba? ¿Cómo la utiliza con estos compatriotas que tienen derecho a un juicio justo? ¿Usted los escuchó? ¿Usted los oyó? ¿Han tenido derecho a defenderse? ¿En qué condiciones? Ahora se está contando que Colombia va a mandar una delegación de cónsules y de vicecónsules para ver cómo están tratando a los colombianos. Lo que desde luego no va a producir ningún efecto, ni los van a dejar hablar con estos militares colombianos. Por supuesto que no, pero además porque el presidente de la república, que es el jefe directo de esos comisionados, ya dijo que sabían que iban a matar al presidente Moás. Esto no puede suceder, esto no puede pasar en Colombia. Ni el presidente de la república ni ningún funcionario tiene el derecho a condenar a nadie sin ser oído, sin ser escuchado, sin un derecho a la defensa legítima, en un juicio público y en un juicio que se adelante con el debido proceso. Y si está en país extranjero, la obligación del gobierno nacional es asistirlo para que se respeten sus derechos fundamentales. Que si no son los derechos consagrados en la constitución, son los derechos universales que rigen en esta materia. El derecho a ser juzgado y a ser condenado, pero después de haber sido oído y vencido en juicio. Lo que ha ocurrido es de una gravedad extraordinaria. Cuando un periódico como el Washington Post dice estas personas colombianas nunca fueron enteradas de que iban a matar al presidente, ni se trataba de eso y por supuesto no lo mataron. Mientras el presidente Duque dice que sí. ¿De dónde sacó esa versión? Y si la sacó sin haber oído a estas personas, mal está haciendo en condenarlas previamente. Les puso una lápida en el cuello. De esa cárcel no saldrán con vida nunca. Y eso por cuenta, en parte, de unas declaraciones del presidente de la nación que debiera estar ocupado en hacer respetar sus derechos, en que sean oídos, en que sean vencidos en juicio, antes de declarar tranquilamente que sí fueron contratados para asesinar al presidente de una nación que no conocían. ¿Eso qué significa? Sin tener líneas de escape, sin haber tomado precaución ninguna para salvar su vida después de matar al presidente de Haití. No, eso no puede suceder. No puede suceder. Nos duele estar haciendo esta reflexión, pero la hacemos no solamente por lo que significa respecto a los militares en retiro, que van a ser definitivamente condenados, entre otras con la prueba reina, que es la declaración del presidente de su país, diciendo que sí fueron contratados y que sí sabían que su objetivo era asesinar al presidente de Haití. sino que lo hacemos para defender los derechos de todos los demás colombianos, los derechos fundamentales, el derecho a ser oído, a ser vencido en un juicio público, sin que el presidente de la república, que no tiene esa función constitucional, que no tiene ese deber, salga a condenarlos previamente ante la administración de justicia de Colombia o de cualquier otro país, amigo o no amigo. La defensa de los derechos fundamentales, la derecha, la defensa de una persona, el derecho de una persona a ser oído y vencido en juicio. El presidente los condenó sin haberlos escuchado. Sí sabían que iban a matar, por lo menos algunos de ellos, ya dice el diario El Tiempo de Hoy, que todos sabían que iban a matar al presidente de Haití. Y eso lo dice el presidente Duque, porque tiene las fuentes de información provenientes de dónde. Provenientes de dónde. No es que ya mandamos funcionarios de la policía. ¿Han podido intervenir en el juicio? ¿Han hablado con estas personas colombianas? ¿Los han escuchado? Los policías no condenan. Los policías no son miembros de un establecimiento o de una institución judicial que pueda juzgar y condenar a la gente. Estamos defendiendo el derecho de todos. No hay bandido en Colombia que no tenga el derecho a una defensa, a ser oído, a ser escuchado. Es un principio fundamental de la constitución colombiana que el presidente Duque no ha tenido en cuenta con respecto a sus compatriotas, que prácticamente fueron condenados por él. Irremisiblemente, como ya lo veremos, porque la policía de Haití no va a fracasar. ¿Cómo va a fracasar la policía de Haití? Ella va a saber exactamente quién mató al presidente Moaz. ¿Quién? A los mercenarios colombianos que sí sabían que iban a matar al presidente cuando se fueron para Haití, tal como lo revela nada menos que las declaraciones del presidente de la república. Dios nos tenga de su mano cuando los derechos fundamentales son pisoteados por la primera autoridad del país, por el presidente de la república.